Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da Con tu sonrisa, con tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, con tu sonrisa Con tu sonrisa, con tu sonrisa Y es que es tu sonrisa de lunes, 5 y 45 de la mañana Bienvenidos al despertar de la noticia Así señoras y señores, lunes 10 de octubre Algunos le dicen el día de la raza El día de donde se unieron dos mundos Pero aquí estamos, listos y dispuestos para llevarles lo mejor en entretenimiento En información y sobre todas esas energías, buenas vibras Que estamos acá nosotros acostumbrados a llevarles consuetudinariamente Bienvenidos todos, arriba Ecuador Eso con mucho ánimo, con mucho ánimo, predisposición 5 y 46 de la mañana y obviamente la mañana no es perfecta Ni el día de la raza, ni el día intercultural, ni el día nada Nada es perfecto si no es con la presencia de ella Con la diva, con las gozas de Ébano Hoy ha venido de Roca Pasión ¿Qué habrá hecho este fin de semana? Señoras y señores, con ustedes Mayra Montaño ¡La Bomba! Mi querido José, mil gracias Usted como siempre, un hombre, pero así, bien puerto Se ha tirado todos los juguetes encima Así, ¿no? Claro, porque el día de la raza, como dice usted, hoy día de la interculturalidad Correcto Tiene que ser celebrado demostrándole que sus hijos, este hijo, los hijos de América Estamos pretos a seguir adelante con la palabra y la decisión de los pueblos que aman su libertad Buenos días, mis amigos, buenos días Público presente, ¿cómo están? América Latina Eso En su diario, pues, cinco años de vuelta Correcto Un abrazo para todos, reciban como siempre La respectiva bienvenida Y el respectivo saludo a este equipo Este humilde equipo de trabajo Que quiere, pues, y aspira a empezar la semana con pie derecho Y decirle a ustedes que son bienvenidos Gracias y esperamos y aspiramos que acojan este humilde trabajo Con todo el amor y el cariño que siempre lo hacemos Así que vamos a iniciar esta semana Hoy marcando el calendario 12 de octubre del año 2020 Muy bien, así es El año que nos ha marcado para la historia, para la vida Para toda la vida Para la eternidad Nos ha marcado este 2020 Pero este 2020 nosotros, nosotros tenemos la decisión de cambiarlo Solamente disciplinándonos Un abrazo Un beso Un beso, amigo Mayra Vildoña, Montaño Guisamano Le dice Bienvenidos A compartir la noticia del día de hoy Muy bien, ¿qué tal el fin de semana? ¿Todo bien? Excelente, muy bien, excelente Porque Guayaquil Su hija tuvo cumpleaños también, ¿no? Sí, también estuve cumpleaños Le dijo que hizo un fiesto Que no invitó a nadie No, no, no No sé, a mí me dieron eso No, no sé Ella se celebró solita su fiesta Ah, ella se celebró Igual no se puede celebrar mucho por el tema del coronavirus Hay que estar tranquilo No, ella se fue a la playa Solo 500 personas fueron con banquetes No, no, no No, no Sola Sola con su soledad Y obviamente es una persona ya adulta Ajá Ella sabe lo que hace Ella sabe con quien anda, con quien se va, con quien se reúne Pero donde esté, con quien esté, siempre le deseo lo mejor a mis hijas Eso, muy bien Ahí está, bien Feliz cumpleaños, que Dios te bendiga y sepa guiar tus pasos Y no te olvides los valores que siempre te dejó tu madre Y tus padres también Un besito Eso no se van a perder nunca, nunca en la vida 5.48 de la mañana Los Dios son prestaditos Nada más, solo te los presta Diosito y luego te es bueno Así que vamos Vamos ahí 5.48 5.48 Vamos Levántate cuerpo vago Pinta tu día del color que elijas Píntalo de rojo como yo Píntame De azul como José Luis Píntalo de amarillo, de celeste, de lila, de rosado como Walter A mí me gusta de rosado Te gusta rosadito Píntame A mí te es bonito, un color suave Bueno, vamos con el día que se celebra el día de hoy, Migdonia Cuéntame Bueno, mi querido José Luis y público de la mañana Les comento que hoy se celebra el día de la interculturalidad Y de la plurinacionalidad Esta fecha se fijó en Ecuador mediante decreto ejecutivo En el año 2011 Con el objetivo de fortalecer la unidad en la diversidad Promover el diálogo entre culturas y saberes Y la construcción de un estado plurinacional Ahí está entonces donde se recuerda la llegada de Cristóbal Colón, la expedición de Cristóbal Colón Acá a América Los reyes Fernando, Isabel E Isabel le dieron la posibilidad a que este marinero Venga hasta... O él pensaba que llegaba a las Indias en realidad Pero llegó acá a América Se encontraron dos mundos La vieja, el viejo mundo Y el nuevo mundo América y Europa Como tú le dices Para hacer todos una misma razón Porque somos Cholos, negros, indios, mestizos Fue un choque Recontraindios No importa Un choque de cultura Exacto Culturas extremas Totalmente Totalmente Donde un continente que ya estaba pronto encaminado Y se encontraron con un continente que obviamente estábamos ni en pañales Pero éramos felices Éramos todos felices Éramos felices con lo nuestro Oigan Digamos a nuestra manera Pero bueno La realidad es que la historia nos catapultó a vivir una historia Y un cuento que nos dijeron que Cristóbal Colón nos vino a salvar Nos vino a descubrir No sé qué descubrió Pero la historia lo cuenta y los días nos están contando una realidad Que no fue tan buena como mucha gente piensa Claro que sí Oiga, y algunos antes Hace algunos tiempos, hace unos años atrás Antes celebraba igual Bueno, mucha gente Sí, y en la raza Hacían fiestas en los barrios Pablo Encebado ¿Te acuerdas? Era más celebrado que no había locura Claro Que la gente se desbordaba Se desbordaba Pero ya hace poco a poco se fue A verano se fue perdiendo esta costumbre en los barrios y todo Pero al fin y al cabo Hoy es el día de la interculturalidad 5.51 de la mañana 5.51 Permítame decirle un saludo Está pichando ahí Un saludo y decirle a la gente Al cholo, al montumbio, al negro, al indio Al mestizo Que somos hermanos No importa de qué color sea No sé a qué idioma hablemos Pero somos hermanos Y por esa hermandad Estamos aquí Gracias por existir Eso Gracias por ser parte de este mundo Como lo somos nosotros Por los chiquilinos se sabe en qué idioma habla Pero igual lo queremos y lo apreciamos Como tal Esta es una de las fallas que hubo Vamos, vamos Vamos a los titulares, mi querido José Luis Eso, vamos Pleno del Consejo Nacional Electoral Resuelve sobre la inscripción y calificación de binomios presidenciales Para los comicios de 2021 Doscientos catorce heridos y ocho fallecidos Se registraron en diversos eventos durante el feriado Así lo reporta el ECU 911 Intropolemita alerta amarilla sobre niña que desapareció en Francia Y que fue vista por última vez en Ecuador Niña de un año muere en extrañas circunstancias Según sus abuelos paternos Pues su cuerpo presenta varios golpes Mientras que según la autoxia La menor murió asfixiada Sujetos roban en una vivienda ubicada en una urbanización privada en la vía a la costa Las cámaras de seguridad no registraron el atraco Bueno, ahí están todas las noticias o parte de las noticias que tenemos el día de hoy Para llevarles a todos ustedes en el despertar de la mañana Y a levantarse en todo el mundo, me quería mi doble ¡Levántate cuerpo lago porque será cocioso! ¡Levántalo ese que llegó tarde! El que llegó tarde, dile ahorita No pasa que yo llegaste tarde, nada, que Héctor lavó, nada Aquí la única que puede aplicar a Héctor lavó soy yo El resto, punto, alito Nada, que yo llegué temprano, nada Que no, que el carro me quedé tubo bajo, nada El carávalo sí se demora 50 segundos y después se me salió la... ¡No, anda! Lista voy a estar, ¿ves? ¡Pelante el ojo! ¡Ese ojo, ojo, ese ojo! ¡Pelante el ojo, pelante el ojo! ¡Levántate cuerpo lago! ¡Ese, pachala cocioso! ¡Ya estamos lunes! ¡Eso! Ayer viven que estabas empinando el codo ahí ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Qué coronavirus! ¡Chupa, ñaño, chupa! Y ahora estás... Me duele la garganta Te dan como una ardencia Una ardencia Como que se me tiembla Como una rascadera Muy bien, muy bien Me destruyen, me destruyen el orificio Yo no estoy escuchando Con razón, güey Pero sí tenemos acá a nuestro compañero Jorgito Salazar, mi querida Mayra Ya lo tenemos ahorita Ya lo tenemos ahorita en este momento Entonces, Jorge, ¿dónde se encuentra? ¿Qué es lo que nos tiene hasta ahora de la mañana? Muy buenos días, mi pana Salud, un verso Adelante, mi Jorgito Sé que hay un accidente en la carretera ¿Qué tal, qué tal, queridos amigos y amables televidentes? Fuerte abrazo y bendiciones Les comento que la noticia me ha traído a la avenida León Fuebres Cordero Donde un vehículo, tras perder pistas, se encunetó en este sitio Agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador Con la ayuda de una grúa Ya han podido retirar el vehículo, el automotor de este lugar Vamos en este momento a cruzar para tratar de conversar con los uniformados Y lo que se busca es conocer Sobre el estado de la persona que conducía el auto Y así mismo de los posibles pasajeros Nos reportan que aparentemente circulaba exceso de velocidad Y luego de perder pista, terminó a un costado de la carretera Nadie se observa la maleza enredada en el capó Los neumáticos destruidos, al menos los delanteros Por favor Martín, acerquémonos en este momento A donde están presentes los agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador Para tratar de recabar información Acerca de los ocupantes del vehículo ¿Cómo le va? Muy buenos días Estimado agente u oficial Coméntenos, ¿qué se sabe de los ocupantes del vehículo siniestrado? Hasta el momento la tipología que tenemos es un estrellamiento y volcamiento lateral tres cuartos Viajaba una ocupante que era la conductora del vehículo Fue trasladada a una casa asistencial ¿En qué condiciones? No, no está muy grave Solo fue trasladada para el chequeo médico ¿Iba sola en el carro? Sí, ella viajaba sola ¿Qué manifestó ella? Cuando ya llegamos ya las tenían en la ambulancia ¿Un solo carro involucrado? Sí, solo el vehículo ¿Dónde estamos ubicados? Esta es la estatal E40, avenida León Febre Corero a la altura del Parque La Paz ¿Qué se recomienda a los conductores de vehículos para evitar precisamente lo que estamos observando? Manejar, conducir con prudencia, ya que al parecer aquí fue un poco de velocidad ¿En qué posición y en qué sitio estaba el carro? Estaba aquí en la zanja ¡Caramba! En el canal Esa fue la posición final del vehículo Antes no hay mucha agua aquí, ¿no? No Listo, muchas gracias Agente, ¿cuál es su nombre? Cabo Alvarado Listo, estimado agente Alvarado Ah, el carro Y allí se ve parte del parabrisas Si no me equivoco Martín Es, al parecer es a donde desemboca el agua lluvia de los sumideros en este sector Pequeño canal de aguas lluvias No existe mucha presencia, no existe mucha presencia de líquido Lo que resultó favorable para la conductora del carro Quien, a pesar de haber sido trasladada con heridas hasta la casa de salud más cercana Al menos salvó su vida Y no terminó en otras circunstancias como se ha ocurrido en otros accidentes de tránsito Entonces entonces el reporte desde acá Avenida León Flores Cordero Diagonal a un conocido cementerio de este sector Me despido Por favor Las recomendaciones del uniformado Circular Con mucha precaución Respetando el rango El límite De velocidad Establecido Fuerte abrazo y bendiciones Gracias, mi querido Dicen que el apuro trae cansancio Y es verdad En la práctica y en la realidad Vemos así que mucha gente por apresurarse Se olvidan de que la carretera no es solamente para ellos Que las calles no solamente fueron hechas para una persona Sino para algunos Y hay que conducir llevando el control Y tomando en cuenta de que no solamente usted puede manejar en la carretera Y no depende a veces los accidentes de cómo maneje uno Sino cómo maneje el de al lado Ahí está la consecuencia Hay accidentes en estilo dominó Que chocan al uno, chocan al otro O tú vas tranquilo Y medios se te acercan Tú por desviarte Te vas contra otro Y se van Y se hacen una Se hacen Pedazos Pedazos prácticamente Y ahora Se ha convertido en una de las vías Donde hay muchos Muchos autos Automotores También pesados Y extra pesados Que circulan por ahí En la avenida León Febrez Cordero Y hay mucha gente que Como tú dices Imprudente Que no toma en cuenta Las normas de tránsito Y hacen lo que le da la gana Y a pesar que hay radar En esta parte hay radar Sí, ahorita hay mucha O está haciéndose mucho control Y ahora con las nuevas Los nuevos puentes O pasos de niveles Que están allá La situación quizás vaya a ser Mejor Digo yo Creeríamos que debería ser así Pero hay que tomar en cuenta Las medidas Las medidas y las normas de tránsito Para que no haya este tipo De situaciones Porque prácticamente Siempre O la mayoría de veces Para hablar con propiedad La mayoría de veces Hay accidentes de tránsito En esa zona Hay muchos carros Sí, una de las calles Que le tengo terror Le tengo miedo No sé, porque la trayectoria O las circunstancias Que ha tenido Son de accidentes muy visibles Como es la narcisita de Jesús Uy, ese es Esa avenida Le tengo terror Cuando ya cogemos por ahí Tranquilo, despacio Porque la gente Como que si llega Se endiabla Va a entrar a esa calle Y se endiablan por gusto Porque tienen que correr Claro, muy bien Porque esa prisa de correr Esa prisa de morir ¿Por qué? Esa prisa de llegar Seis en punto de la mañana Seis en punto De la mañana Continuamos informando Aquí con ustedes Para contarles que Dolorosamente Una niña de un año Muere En extrañas circunstancias Según sus abuelos paternos Pues su cuerpo Presenta varios golpes Afirman que Desde que la madre Mantuvo otra relación sentimental Habría descuidado su salud El padre relató Que el día de la muerte De la menor La pareja Habría estado en una piscina Según la autopsia La niña murió asfixiada Pero veamos Los detalles De esta nota No tenía más de un año Y partió Sin tener conciencia De la vida Tampoco De su muerte El padre El padre de Emiliana Arlet Cárdenas Afirma Desde que la madre Se fue de la casa Empezaron a suceder Varias cosas Toda la vida Que iba a ver mi bebé Que estaba enferma Que estaba enferma Y a la media hora Ella se me la llevaba A los campos A pasear Yo la llevé a un pediatra Y el peso era De una criatura De tres meses Según Miguel Ángel El mismo padrastro Había informado Que el día De la tragedia Estaban en una piscina No se sabe Se me descuidó Se me la cayó De la piscina Ya se dio cuenta Que estaba abogada Y me intentó Darle respiración boca a boca Y ya no pude hacer nada Ya cuando me llegaron allá Al dispensario Ya Ya Me llegó sin Sin vida mía Ninguno sin embargo Apareció en el velorio Que se efectuó En la casa De sus abuelos paternos En Florida Norte Ahí está la vista Donde la niña Tiene un golpe aquí Tiene otro por aquí Tiene por aquí Y tiene todas Estas partes aquí Mureteaditas Donde le han castigado A la niña Solamente el día Que le llamó al hospital Llegó aquí a ranchar A la papá Que la tenía Que le llamó al hospital Por eso le dice Pasan las mismas Dice Dame la bebé Que es mi hija Digo Tu hija es Pero no la sabe No la sabe tratar Mira como la tiene El nutrida Queríamos hacer El primer añito A mi hija Hizo comprar Todas las cosas De la bebé Nunca me entregó A mi hija Hice la fiesta Sin mi hija La misma familia De la madre De la niña No salía del estupor Yo a ella La cría como una hija A la mamá De la bebé Pero no sé Qué se le pasó Por la cabeza A esta chica No sé Simplemente queremos Justicia para Emiliano Nada más Y hoy nos enteramos Que la bebé Ha muerto A las 12 del día Cuando la bebé Murió anoche A las 9 de la noche ¿Me entiendes? Y nos enteramos Por vecinos Más no por ella ¿Me entiendes? Nos duele mucho Sé que es familia Nosotros Pero nosotros Estamos en contra De lo que ella ha hecho La dinaseda Aún no se pronuncia Ellos estimaban Sepultarla Al caer la tarde Informó Jorge Escobar Sufrimiento Dolor ¿Por qué? ¿Por qué la gente Se ensaña con los niños? Con las Inocentes criaturas Yo sé que es un tema Muy duro Y de pronto doloroso Para los que somos padres O para los seres normales Que conocen Y respetan La vida De los demás Pero estos temas Lo digo con cisteria Me pone mal Porque cómo puede una persona Descargar tanto odio Y no sé Locura Contra una criatura ¿Qué hace? ¿Qué daño hace un niño De un año? Llorar Es normal Pedir comida Es normal Que le den alimentación Es normal Que si el niño Se pone muy intenso Es normal Por eso son niños Y por eso Los niños Tienen el derecho De estar Protegidos De gente que lo quiere Como sus padres Y si hay familiares O si la señora Ya inició Otra nueva pareja Otra nueva relación Que sepa Con quién Va a hacerlo Que esa pareja Que viene al lado de ella Comprenda Que ella ya tenía Sus hijos Y si usted se enamoró De la gallina También tiene que enamorarse De los pollitos Estamos para cuidar Los propios familiares De la mamá De la niña Es que habría sufrido De golpes Habría Eso ya lo determinará La justicia Habría sufrido Un golpe en la cabecita Un golpe atrás En la espalda Habría Habría Según Ya la autopsia Ya la autopsia reflejará Tan clara La situación El papá También ha manifestado Que el momento Que la iba a ver A visitarla A su bebé Obviamente la señora Tenía una nueva relación La mamá Tenía una nueva relación Iba La chequeón del pediatra Decía que La niña Tenía Como si fuese Una niña De tres meses O sea De lo Se había Interrumpido Su crecimiento Su crecimiento Estaba Estaba muy delgada Estaba muy delgada Estaba Según lo que dice Estaba descuidada Y entonces Hay un Hay que investigar Un cúmulo De situaciones Ahí que habría que La PEN Tiene que intervenir Correcto Lo que si es una tristeza Porque soy la mamá O el papá O el padrastro Van a tener A los niños Como si fuera Un juguete De temporada Ya no es la primera vez Que vemos casos De niños Que son abusados Que son matados Que son lanzados Por la ventana Que son estrellados Cuando anda a la pared Ya pues vamos parando Esa violencia Si tenemos algo En el cerebro Vamos a buscar Un psicólogo Como usted siempre dice José Luis Un psicólogo Si tenemos algún problema Una inestabilidad Mental Hay que buscar Por la salud mental Claro por supuesto Pero no vamos a descargar Con los niños Totalmente de acuerdo Que no tienen la culpa Muy bien De la locura que tengamos Muy bien Seis de la mañana Con seis minutos Seis con seis Exacto Nos vamos a un corte comercial Me crea McDonald's Que se ha venido Todo guapísima Lindísima Vacancísima Extraordinaria Pero al volver En treinta horas Matan a tres personas En manta Un muerto Un muerto por diez horas Un muerto por diez horas Treinta Treinta horas Son necesarias Para matar a tres personas Mándalos al otro lado Al estilo de ahí Empezó la locura Empezó la locura Dios mío Dios mío Esta locura Que no la cura Ni el cura Eso Más adelante Seis y once Seis y once Arriba En los años mil seiscientos Cuando el tirano La calle de Cartagena Aquella historia vivió Con un marido Seis y doce De la mañana Seis y doce De la mañana Llegaron muchos africanos Acá también A propósito América Llegaron también Con los españoles Bueno Llegaron Algunas colonias De todos De todos los países ¿No? A tratar De tomar sus tierras A cambiar nuestra historia A tomar de tus tierras A tratar de colonizar Llegaron muchos Exacto A llevarse nuestro oro En algunos casos En ese tiempo A llevarse nuestras mujeres hermosas Como yo ¡Acho! A mi Lorena A Lorena Se la llevaron En Montacarga En Montacarga Se la llevaron A mi Lorena Pero al fin y al cabo No sé cómo Se la podían robar A Roselena Perdón A Lorena A Roselena Con una mano Claro Pues a Lorenita Tiene con cada una Esa carretilla Esa Carretilla Esa 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 troncha Esa Bueno Por fin y al cabo Llegaron muchos esclavos acá Y los trajeron Para que los ayuden A los españoles Y también Después vinieron Los ingleses Estuvieron también Por acá A América Que ha sofrido mucho Claro América ha sido La gallina De los huevos y oro Pero coge Han entrado Nos han hecho pelo Y balas Oiga A propósito La veo de roja Y sabes que Su espíritu Me da Ese sentimiento De navidad Ese vestuario Acerca la navidad ¿Cuántos días faltan Para la navidad Mi querido productor Mira 74 días Exactamente faltan Para la navidad El pan de pascua Ya están vendiendo Pan de pascua Ah el otro No se pone Ah el otro Pan de pascua 74 días 18 horas ¿Cuántos minutos? 46 minutos Eso Y contando Los segundos Porque ya se acerca La navidad Estamos así De la ceja No Sinceramente Si le doy una pregunta Hay que vivir intensamente Es mi lema Pero yo quisiera Ya que se acabe Este 2020 No pero hay que Antes de que se acabe Este 2020 Hay que disfrutar Todos los días Eso si Recuerde que cada día Cada día que ustedes Le gane a la vida Es una batalla ganada ¿Usted que le pidiera Al niño Dios? Si tuviera la posibilidad De pedirle un regalo Al niño Dios De cualquier cosa Cualquier cosa Que nos de Uno 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 solo Una nada más Un regalo Pero que son algunos No, no Un regalo Y puede ser para la humanidad Salud Uno nada más No pida pavo tampoco Entonces paz Para la humanidad Porque en la paz Está comunicado todo Un alma Un ser que está lleno de paz Está lleno de salud Yo también Salud mental Salud física Un ser que esté en paz No necesita dinero Para poder ir como loco No necesita Está en paz Claro, está en paz El carro no lo llena La casa no lo llena La ropa nueva no lo llena Estás intranquilo Que quiero pagar la cuota Sí, claro Estás en paz Tienes que pagar No tengo paz Estas culebras no se acercan Porque tú estás en paz Quiero paz Eso Si estás en paz Ni las culebras te visitan Entonces quiero paz para el mundo Quiero la paz para este mundo Eso Como dice Silberto Santa Rosa Él pide que quiero paz para esta guerra Él pide paz para el mundo Muy bien Paz para todos Para todos Sin excepción de ninguno Hasta los que están por ahí Hablando mal de mí ¡Eh! ¡Eh! Eso Seis y quince Uno, dos, tres, cuatro 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 Cuatro, nada más Cuatro pelagatos Vamos a cambiar de la paz Vamos a cambiar a la bala Rotundamente mi querida Migdonia Y hablando de paz Porque hay que informar Hay que informar Y acá La paz En este momento Se acabó Me querida Migdonia Ya Dejámosla en un morralito En un talego En un saquito ¿En un qué? Un talego ¿Qué es un talego? Un talego Es el saco En saco En Colombia En Colombia Es un saco Es una bolsa Ya Ya va a empezar Como la paloma La bolsa Donde se compran las cosas En Venezuela En Venezuela dicen bolsa Mejor sigamos con los matados Mejor sigamos con los matados Por tiro Por los treinta Y bolsa ¿No has escuchado lo que es bolsa? Claro La funda En treinta horas Tres personas Fueron asesinadas En Manta Provincia de Manaví Durante este feriado Dos de las víctimas Tenían antecedentes penales ¿Sabe por qué? Ni me lo diga Ni me lo diga Por droga Ese es el festín Que no puede faltar Acertada Bombó Dele Tres personas Fueron asesinadas En un periodo De treinta horas Durante este feriado En Manta Provincia de Manaví El primer crimen Ocurrió en el barrio María Auxiliadora Dos Gabriel Mera Moreira Fue atacado Dentro de su casa Frente a su hijo De tres años Y otros familiares Que estaba el niño Ahí en la hamaca Con el papá Que lo apartara al niño Dice que dijo Ese mascarado Ahí lo mataron Según vecinos Un carro y una moto Huyeron de la escena Tras el crimen Del taxista informal Que según la policía Tiene antecedentes Por tráfico de droga Tres tiros Una sola Y yo salí a ver Y cuando vi Que una moto Salió primero Después Atrás de la moto Salió un carro blanco Dieciséis horas después Al noroeste de Manta En el sector de Marbella José Luis Zambrano Moreira Fue abatido En una vereda Plena luz del día Nueve indicios balísticos Quedaron en la escena El señor ha llegado Aquí al lugar Estado en este lugar Llega Llega una persona Lo intercepta Y se producen los disparos Familiares confirmaron Que la víctima Habría notado Que era seguido Una noche Antes del crimen Era comerciante Y propietario De una embarcación Pesquera Otro que estaba ahí Con él Dice que a él No le dispararon Que nomás fue a él Que anoche Había visto un carro Que como cuatro vueltas Le había dado La madrugada De este domingo En una casa En construcción En el sector De Santa Isabel En Montecristi En la zona limítrofe Con Manta Dos hombres Fueron baleados Uno murió Y otro resultó herido Lamentablemente fallece Por un impacto De bala En el cráneo El otra persona Se encuentra herida En el hospital Con impactos En los brazos Y unos golpes El fallecido De unos 60 años No ha sido identificado Después de este último crimen Un vehículo Fue abandonado Se indaga Si está vinculado Fue localizado En el sector de Cuba Estamos haciendo Las verificaciones respectivas Las investigaciones preliminares Establecen que no habría relación Entre las tres muertes violentas Son hechos aislados Que tienen relación Entre sí Por problemas De negocios personales Con cámaras Eduardo García Desde la provincia de Manaví Informó Wendy Delgado Bueno, no todas son de droga Dicen que hay algunos Que están O que tienen problemas Por su negocio No se sabe Exactamente Qué negocio Y cuál es el móvil La situación Lo que está totalmente mal O lo que sigue Mejor dicho Reportándose Aquí es el asesinato Pelado Venteado Es soplado Es soplado Es bala Y bala Bala y bala Con ventilador Pues hombre Plata o plomo Entonces yo digo Hasta cuándo Pues mi querida Migdonia Qué hay que hacer Qué tenemos que hacer Estamos hablando de paz En pleno mes de octubre Que ya se nos acerca diciembre Que es el mes más caliente Y si en octubre matan En treinta horas Matan a tres personas Un muñeco por No quiere Un muñeco Cada diez horas Por cada diez horas Sí, por favor No queremos pensar Que si seguimos Con esta escala Esta escala De esta Y este desenfreno De locura De muertos Lleguemos a diciembre A cantar el villancico Rodeando Al arbolito De navidad Tenemos que Ponernos con chaleco Antibala Un casco Como usan los policías Y con una Y también con un garrote Aunque sea Para Para defendernos Porque así como vamos Señor La cosa se nos pone apretada No podemos permitir Que llegue la violencia No sé de dónde viene Tanta violencia Tanto odio Tanto desenfreno Que atacan a las personas Por quítame esta pulga Los matan El asunto es matar No discuten No conversan El diálogo La civilización Ya quedó atrás Ahora es Ah, este man ¿Qué dijo de mí? Ese man Ya coge la pistola Ni le pregunta Tú dijiste esto Tú me cogiste esto Tú me leves esto Sino que llegan Ay Pum, 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 pum Pum, pum, pum Y ratatatatatatay Pum, pum Ya, pues Es terrible Ya, pues Digo, este ¿Sabes qué? Lo que más preocupa Es la facilidad Con que ahora Hay harto muñeco O sea Mátalo Cuando toma Despídete de él Bueno, por ahí Una ¿Y de dónde sale tanta arma? Un amigo me decía No, déjalo que se maten Entre ellos No, la situación es así La situación es la violencia La violencia Que hay que genera Que se genera Y eso va siendo Una cadena No puede estar tranquilo En tu casa No sabe qué va a pasar Es una bola de nieve Es horrible Que salen a matarte Y oiga En un caso Tienen sus rencillas Si no las solucionaron Ese es el problema de ellos Pero por qué tenemos que estar La gente de bien La gente que trabaja La gente que se reactiva La gente que está pensando Hacer las cosas positivas Y bien También nos meten en el mismo saco Porque llegan a un barrio A repartir plumos Caen sanción Y los que no son ¿Ah? ¿Cómo hablamos aquí? Si su negocio es de ustedes 6,21 6,21 6,21 6,21 Levántate Levántate cuerpo Vago Que cuidado Una bala Ya tiene tu nombre Cuidado Vago Cuidado Levántate Levántate Cuerpo Vago Oiga Un ciudadano indígena De la nacionalidad Ashuar Murió Luego de Aparentemente Sufrir golpes En la cabeza Cuando la canoa En la que viajaba Por el río Pastaza Se rompió El hecho sucedió En la comunidad De Copataza Veamos Diego Vargas Indígena Ashuar Murió trágicamente Cuando la canoa En la que navegaba Por el río Pastaza En la bocana Del Copataza Se partió Por la mitad Y aparentemente Al sumergirse En la corriente Sufrió fuertes golpes En su cabeza Que habrían ocasionado Su lamentable Deceso Ocurrió En la pequeña Comunidad De Copataza En el interior De la selva De Pastaza La búsqueda Del cuerpo Estuvo a cargo De rescatistas Bomberos De Puyo Mera y Shell Lamentablemente La persona fallecida Sufrió un accidente En la canoa Se partió La canoa En dos Y cayó En un sector Donde hay Un remolino Se llama ahí Entonces Recibió un golpe En la cabeza Y desapareció En el agua Este poblado Se ha convertido En los últimos tiempos En uno de los centros De mayor explotación De balsa Precisamente La víctima Habría iniciado El trabajo En la canoa De un maderero El mismo día De letal percance El joven Había estado Sin chaleco Salvavidas Por la razón Que había caído Al río Y entonces Había desaparecido Los bomberos Que cumplieron Esta misión Tuvieron algunas Dificultades Con los comuneros Quienes incluso Les retuvieron Por un par de horas Durante el primer día De búsqueda El cuerpo Fue encontrado Al siguiente día Del incidente Por los propios Comuneros Que se sumaron Al operativo Entonces esperaron Que lleguemos Nosotros Y con eso Se programó Con el síndico De ahí Para hacer El levantamiento Del cadáver Porque no se iba a permitir También creo Más autoridades Ingresar a este lugar Requiere de autorizaciones Previas de sus habitantes Trascendió Que no pueden llegar Libremente Ni los mismos Policías O militares Se cree que la razón Sería el evitar Controles De la importante Actividad de explotación Maderera Que registra Esa zona selvática Informó Anabel Belín Bueno Lamentable La gente Algunos que se ganan La vida Precisamente Transportando Algunos víveres También a las personas Por ahí En ese sector Y se ha roto La canoa Donde él Llevaba No se sabe O navegaba Para ver Con propiedad Navegaba Esa canoa Lastimosamente Son las piragüitas Las canoas Es un medio De transportación Que usaban La gente allá Por el río Hay que tener Cuidado entonces En el asunto Y a ver Que deparan Las investigaciones Más adelante Mientras tanto Nos vamos a un corte Mi querida Micronia Claro Pero Diciendo que Al volver Señoras y señores Gobierno activó Búsqueda De niña francesa Desaparecida ¿Qué habrá pasado Con esta niña? ¿Qué habrá pasado? Al volver Los detalles De esta lamentable noticia Porque hasta que no aparezca Están los padres Y los familiares Y la sociedad entera Preocupada Desaparecida Está desaparecida Hasta que no aparezca Hasta que no aparezca Tendremos la búsqueda Se active De acuerdo Ya venimos acá con más En el despertar De la noticia Muy bien Estamos de vuelta Estamos aquí Enojados De ver tantas cosas Tantas situaciones negativas Y hay que cambiar el chip Hay que darle buen ánimo Esto reactivándose Cambiar Dinamizar Así que a levantarte Mándese un cuerpo vago Hay que cambiar el chip Hay que cambiar Hay que cambiar La historia También la podemos cambiar Porque no podemos permitir Que tres o cuatro Atrasapueblos Quieran dominarnos Con sus Rencillas Como entripadas Para dañar Una sociedad Como la nuestra De gente buena De gente trabajadora De gente emprendedora De gente que es feliz Con poco Pero hay algunos Que quieren llevarse La troncha Empiezan a destruir Empiezan a sembrar El terror Para ellos tener Su camino Y tener su espacio Como dar rienda suelta A sus Oscuros Y macabros Sentimientos Y maléficas Intenciones Eso Muy bien Seis de la mañana Con veintinueve minutos Seis de la mañana Con veintinueve minutos Hay que estar positivo Siempre Positivo Yo pienso positivo Porque estoy vivo Porque estoy vivo Yo pienso positivo Porque soy vivo Porque soy vivo Yo pienso positivo Porque soy vivo Porque soy vivo Giovanotti Giovanotti No lo conozco a Giovanotti Solamente me gusta Giovanito Muy bien Seis de la mañana Atención No atención No atención 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 El ministerio Activó El ministerio de gobierno Activó la búsqueda De una niña De nacionalidad francesa De aproximadamente Tres años Luego de que La Interpol Emitiera una notificación Amarilla El 11 de febrero La menor Habría ingresado Vía terrestre Al Ecuador Pero los detalles Con ustedes ¿Qué es lo que pasa? Veamos Tessy Amelie Es una niña De tres años De edad De nacionalidad Francesa El color De sus ojos Es café Y su cabello Es rubio Su madre La busca Y la Interpol Ha emitido Notificación Amarilla Para que se active El rastreo En diferentes países Y se presume Que se encuentra En Quito En una conversación Con la madre De la menor A la que tuvo acceso El diario El comercio Se conoce Que la niña Se encontraba A cargo De su padre Pues la expareja Se habrían dividido Los días de vacaciones Para pasar con la menor Sin embargo Se conoce Que Berrierte Si habría sido Sacada de Francia Los primeros días De febrero Trasladada a Cuba Luego a Panamá A Colombia Y finalmente Habría ingresado Al Ecuador Por el puente internacional Rumichaca El 11 de febrero Para el 18 de abril Un testigo aseguró Haber visto A la menor En Quito En el sector De Tumbaco El caso Se trata Sobre la figura De secuestro Parental Por lo que Se solicita Información Sobre su paradero Si usted Conoce algo O ha visto A la niña Por favor Comuníquese Inmediatamente Al 1-800 Delito O al 9-11 Informó Valeria Navarro Bueno Bueno y está Activado La búsqueda Del gobierno De la figura Que se denomina Secuestro Obviamente Porque no tiene La autorización El papá De llevarse Si no hay Un arreglo Un convenio Con la madre Entonces parece Parece que ha pasado Por un poco De países Algunos países Filtros Que obviamente Como padre Pudieron haber pasado Pero esperemos Que la policía Investigue Y de acuerdo A lo que Arroje Las investigaciones Podremos tener Resultado De este Lamentable hecho Que obviamente Es una criatura No debe ser Una niña Por muy francesa Que sea No debe ser Una niña Que está en situación De vulnerabilidad Totalmente Hasta que no se conozca Pues si está Pues con la Debida aceptación De la madre Y el padre Que son Los representantes Legales Y custodios Obviamente Propios De la menor De edad Veamos 6 de la mañana Con 32 minutos Esperemos que La niña aparezca Y que Llevemos la fiesta En paz Correcto 6 con 32 6 con 32 Continuamos informando Mis queridos José Luis Hágame el favor Delincuentes robaron En una vivienda En una urbanización Privada En la vía A la costa Mientras los propietarios Se encontraban Fuera del inmueble Las cámaras de seguridad No registraron Ningún movimiento ¿Y entonces? El hombre invisible Soprecha Veamos Les robaron ¿Han sacado Otro Dinero Porque mi papá Trabajaba desde aquí Salieron de su casa A dar una vuelta Y les robaron todo Esta familia Fue víctima De lampa Que sin importar Cerco eléctrico Cámaras de seguridad Y la vigilancia privada Lograron vaciarse La casa Por completo Yo a lo que llegué 10 de la noche A la casa de mis padres Me topo con la sorpresa De que la ventana Estaba forcejeada Y mi hijo Que venía conmigo Se da cuenta De que ya no hay Las consolas De los juegos No hay los televisores Y ella subió A la parte alta Donde toda la parte alta Estaba totalmente Desbaratada Los perjudicados Cuentan que sus pérdidas Son cuantiosas Debido al robo De equipos electrónicos Ropa Y demás bienes Y es que los delincuentes Tuvieron tiempo Para todo Inclusive Para drogar A las dos mascotas Sin embargo Todo esto No está registrado En cámaras Pedimos Las cámaras Que nos den Las cámaras de seguridad De la administración No funcionan Resulta que Unas estaban apagadas Otras no funcionan Y entonces ¿Para qué pagamos Tantas alícuotas? Las alícuotas Que nos cobran Son elevadas La familia perjudicada Reside en una Urbanización privada Ubicada en la vía A la costa Que a pesar de ser Un lugar Donde se paga Por seguridad Ya registra Algunos robos Como si habiendo Supuestamente cámaras Los cercos de seguridad Se llevaron La administración Yo no es la primera vez Esta es la segunda vez En esta casa Y la tercera vez En la casa en la esquinera Y en todo Bosco Es la octava vez Que pasa lo mismo Hay un camino lastrado Que llega directamente Hasta las casas De nosotros Por la parte de atrás Ahí ellos abren La reja Que se supone Que es una reja Electrificada Y ayer que hicimos La comprobación No estaba Con electricidad Aluden que la empresa Que brinda seguridad A la organización Presentó un informe Hace unos meses En donde se detallaban Los aspectos Que se necesitaban Potenciar Para evitar Los robos U otros delitos Los guardias Hacen ronda Y no los ven Como caminan Por la parte de atrás En la oscuridad Porque no hay luz Porque en el informe De seguridad Que presentó La empresa Les indicaron Que pongan Lásparas Con sensores Y no lo hicieron Informó Erick Sembrano No hay seguridad Ni dentro De una organización Eso sí Para cobrar Las alícuotas Ahí están Pero Primero No es que Si no Le vamos a cerrar La garita Y no va a tener Ningún servicio Discúlpeme Señor Arevalo Discúlpeme Señora Migdonia Pero usted No puede pasar Y levántese Y toque usted mismo Para que pueda Pero ya después ¿Cómo va a ser posible Que no haya La cámara de seguridad Encendida Pues está dañada La tienes de adorno Ahí como los aretes Yo estoy de acuerdo Con las víctimas Porque estas son víctimas Porque trabajarte Parte de tu vida Sacarte la madre Para tener tus cosas Imagínate Para que un Abrir y cerrar De ojos Se los lleven Y no salga nadie Que responda Sabiendo que Vives hoy En una urbanización Donde obviamente Se entiende Que está seguro Se entiende Que el ladrón Ya no existe Por allá Pero mire Los perritos Me da pena La mascotita Las han drogado Va a llevarse Todo Ahí se ven Los soportes De los televisores La ropa Los clóset De que estamos hablando En una ciudadela privada Si roban En una ciudadela privada Con guardia de seguridad Con cámaras De seguridad Cerco eléctrico Cerco eléctrico De todos los habidos Y por haber Que nos van a robar En una ciudadela Como la nuestra Que estamos privados De luz Privados de agua Privados de teléfono Privados de guardianes A nosotros nos hacen Pelo y barba Pelo y barba Señor Pero imagínate Si no hay seguridad Allá dentro Que viven Prácticamente Encerrados Encerrados Enjaulados Vivimos Porque tenemos que vivir De esa manera No nos prestan la seguridad Las normas de seguridad Los buenos Ahí estamos enjaulados Y los malos Andan que se pasean Se campean Ahí está Pagar tanto Para que te entren a robo Y entre tan lejos Para que te roben Igual te roban En las ciudades Las privadas Como te roban En las ciudades Las no privadas Ahí está El robo está No vale el cerco eléctrico Y hay que pagar Alícuota Porque están cobrando Electricidad Para poderle dar Entre comillas Seguridad A todos los moradores De ese sector A los que están dentro Todos los vecinos No valen las cámaras de seguridad O estaban apagadas Peor si están apagadas Peor Peor Entonces yo digo Si Porque le están cobrando Tienen que darle mantenimiento Exacto hermano Que darle mantenimiento Y una alícuota No creo que sea tan Tan baratita también Son algunas casas Son algunas Entonces yo sí creo Que deben Dar ahí Los Que se cargan de la seguridad Deben obviamente Dar un informe De que es lo que pasó La ronda de los guardias Que pasó Donde estaban también Los guardias Donde estaban los guardias Bueno los guardias Algunas veces Son los más damnificados Pero hay que preguntar E informarse Bien Cómo sabían Que ellos trabajaban ahí Porque dice la señora No es que mis papás Trabajaban aquí Entonces ya sabían Habían estudiado Porque justo No me van a decir Que de tantas casas Justo Entra A esta de aquí Y ya sabían Que donde estaba la ropa Se habían estado Los televisores Se habían estado Todo Hay algo que ver Hay de dedo ahí 6 y 38 Mi pregunta es Y para cerrar esto Ajá Quien responde Ahora Y donde está El responsable Ahí los quiero ver Ahí los quiero ver ¿Quieres ver goles? Hace rato Hoy día los goles de lunes Los goles de lunes Quiero que me goleo Hoy te goleo Hoy te goleo Te cojo como Lewandowski Y además mañana juega Ecuador Frente de un hoy Ya entrenó la selección De cuestionada de fútbol Usted quiere saber Quien va a ser O quienes podrían ser el once Yo se lo voy a contar Al volver aquí En Copa Viviendo usted Sé que es la plena Ya venimos Comás 6 de la mañana Con 52 minutos Gracias mi querido José Luis Por esa noticia Empezamos con pie derecho En el deporte Y mañana no se olvide Mañana Ecuador A ponerle ganas Bueno pues Y cambiamos de tema Para volver a la realidad Escuche esto Muere un motociclista Que aparentemente Iba a exceso de velocidad En una amplia avenida De Puerto Viejo Provincia de Manaví Su acompañante Resultó herido Y fue trasladado A una casa de salud Veamos De madrugada Y según el video De la cámara de seguridad De un local comercial La moto se impactó Con la acera Se presume que es Con un vehículo Que circulaba En sentido contrario Pero estamos En proceso de investigación Para poder determinar Las causas de la misma Sucedió en la avenida Cinco de junio En Puerto Viejo Manaví Dos personas Con lesiones Lastimosamente Una lesionada Y una fallecida La cual será trasladada Hasta el centro Forense del Cantón Manta Según datos De la comisión De tránsito Del Ecuador Los ocupantes Fueron identificados Como Jorge Darwin En el Cantón Catamayo Provincia de Loja Según primeras Investigaciones El automotor Iba a exceso De velocidad Veamos Un accidente De tránsito Que ocurrió En el Cantón Catamayo De la provincia De Loja Deja un muerto Y varios heridos El accidente Según versiones Sería por exceso De velocidad Que vi que Que se estrelló Contra el poste Como acaban de ver Yo venía En la parte de atrás Yo venía De civil en mi auto Venía a tanquear Del vehículo Y en lo que me percato De eso Mis compañeros De turno de guardia Inmediatamente llamé Y están aquí Los compañeros El camión Se impactó En un poste Quedando en llamas Moradores del sector Manifiestan Que cada vez Se dan esos accidentes En el lugar La persona que murió Era un transeúnde El borrachito Que venía en la calle Ya estaba De allá para acá Había una camioneta Detrás del señor Del borrachito Que venía haciendo parqueo Para que los carros Lo esquiven Pero vino Ese camión Que se estrelló Y lo atropelló Porque vino Muy veloz Bomberos Policía Nacional Llegaron a este lugar Para poder dar Los primeros auxilios A las personas Involucradas En el accidente Y de igual manera Apagar las llamas Que consumieron El vehículo En su totalidad Que es rápida Hay que tener Bastante precaución Y ahí está La consecuencia En Loja Informó Marcela Constante Brito Nos vamos Cinco de la mañana Con cincuenta y Un minuto Cincuenta y cinco Cinco ¿Qué dijo? Seis con cincuenta y cinco Seis con cincuenta y cinco Seis con cincuenta y cinco Hora de despedir Nuestro noticiero El despertar De la noticia De RT Este Para darle paso Aquí a mi querido José Luis Ya estamos Con la noticia Primera emisión Junto a nuestra Compañera Y amiga La licenciada Luis Salgadillo Con más información Aquí en RT Se quédense con nosotros